He visto el mundo, solo pienso en ti Y aunque las cosas puedan salir más Por esa boca me quiero arriesgar No puedo contigo, si aunque somos amigos Nos amagamos querer algo más Un beso furtivo debajo de tu ombligo Fue el detonante para pedir más Y más, y más, y más más Quiero mil noches contigo, quiero irme de la ciudad Quiero dejarte bien claro que no te pienso dejar Quiero subirte a la luna, quiero llevarte hasta el mar Quiero que te vuelvas loco cuando me estés por besar Ahí, ahí, ahí Cuando me estés por besar Ahí, ahí, ahí De Paraguay, ché Y espero, y espero que llegue el fin de semana contigo Quiero encerrarme, nunca salir de la cama Sin nunca ir, ahí, así, así, mami Y si la ganan o ganan hay que montar ese vuelo Subir de manos arriba y darle perreo a tu suelo Y tu pum pum, mami, mami, pum pum, mami, mami, así Quiero mil noches contigo, quiero irme de la ciudad Quiero dejarte bien claro que no te pienso dejar Quiero subirte a la luna, quiero llevarte hasta el mar Quiero que me vuelvas loca cuando me estés por besar Ahí, ahí, ahí Cuando me estés por besar Ahí, ahí, ahí A ver, ¿dónde puedo escuchar esta canción? ¿Ya está en plataformas digitales? Están en todas las plataformas digitales de los tres Llama Contigo Quiero y también está en YouTube También, ojo la gente que ya quiere ir buscando la canción Vaya buscando en YouTube Se puede encontrar también en Spotify, por ejemplo Sí, sí, en Spotify Contigo Quiero Álvaro featuring Sol Codas y Marcelo Abre Ya lo pueden poner en sus historias y en su TikTok Está en todos lados Me encanta Y principalmente le decimos a la gente que escriba su mensajito A quien le dice Contigo Quiero, por ejemplo ¡Qué romántico! Estamos hoy con la lluvia y todo Ya te digo, por supuesto Y antes, que cuando envían su mensajito Mientras tanto le damos tiempo Les quiero consultar aquí a los jóvenes artistas ¿Cómo fue el proceso para hacer esto? Porque tengo entendido que tienen un gran equipo detrás Que también estuvo realizando esto Incluso tengo entendido que Walt Hermosa Quien estuvo con nosotros en los Oscars Estuvo como parte de ese proceso Sí, bueno, primero grabamos la canción con Luigi Manzoni Que es un grandísimo productor Estuvo también Alex Rodríguez en Las Trompetas Y sí, Walt fue el director de nuestro videoclip Que quiero destacar la labor de Walt Porque es coordinar tres artistas para estar en el mismo tiempo En tiempo récord aparte En tiempo súper récord realmente Entonces, bueno, él es un excelente director Ahora hay una gran persona Y para saber ustedes, esta canción ¿Cómo la pensaron? En tu caso, Álvaro ¿Cómo la pensaste inicialmente? Porque es una canción súper romántica Y no te veías tanto con ese estilo Es que no tengo ese estilo Te fue todo nomás un día Te fuiste todo ¿Cómo fue ese proceso de composición? No, y vos sabes que Bueno, hija, fue hace un montón de tiempo Pero básicamente fue una canción que fue surgiendo, ¿verdad? Que fue entre risas y fue surgiendo Y tenía ya desde el momento de ese ¡Ay, ay! ¡Ah, viste! Que lo más que uno termina la canción Termina de cantar Creo que cuando terminamos de grabar también fue ¡Qué loco que lo más pegadizo es eso! Exacto, exacto O sea, ¿hubo una musa inspiradora para decir así, Álvaro? ¿A qué más ropa? No, no, no hubo Me gusta de lo de sol No hubo Bueno, y ustedes chicos estuvieron también en esta inauguración de los juegos Aquí en Asunción, ¿verdad? Las Olimpiadas Especiales Estuvo increíble Lo que fue la apertura Hasta ahora no podemos creer Aparte de pisar el mismo escenario que Carlos Baute Que Rombay Es muy loco Sí, que Erika Estar ahí con varios colegas, amigos La energía detrás de escena de ese día Ustedes no se imaginan Era demasiado hermosa Y ver también algo de ese calibre De ese nivel Hecho más en Paraguay Todo industria nacional Desde la canción El show La gente que trabajó Los bailarines Que fueron increíbles Se pusieron a 10 Todo el equipo fue maravilloso Seguro que sí Bueno, y el tema más coreado de ustedes, ¿cuál fue? Híjole Cantamos dos canciones Dos canciones El himno oficial De las Olimpiadas Especiales Que se llama Late y color esperanza Que se hizo en una versión lenta Y después fue como una polka Muy linda, la verdad A ver A mí se me quedó Quiero pedir eso A mí se me quedó Latinoamérica Me gusta Me encanta Ahí está La he estado muy buena Acá Carlos Bautes Me imagino Y justamente Esa emoción De él detrás de escena En ese backstage Hablaron con él Hablaron con los otros artistas ¿Cómo fue ese momento? La verdad que muy poco Nos cruzamos Porque ellos vinieron así Prueba Y después ya se fueron Y después ya subieron Pero es muy loco De todas formas Que los camerinos Estaban todos unos Al lado del otro Vos pasadas Camerino Rombay Camerino Erika Camerino Carlos Bautes El nuestro Estábamos todos juntos Prácticamente Y por más de que no nos cruzamos El hecho de estar todos juntos Ahí en un mismo espacio Ya se siente igual Ah, pero Marce Vos no hiciste eso Hola ¿Viste así? Casi si vos Pero hubiese En serio A mí me pasó Que justo cuando yo salí Me fui a buscar algo de casa Estaba cerquita De verdad Bautes salió Y le salió Claro Jambín del Paraguay Sí, sí, sí Pero fue así todo Todo muy rápido Sí, me encanta el backstage Pero también Auguramos que esto continúe Y que el día de mañana Sea Hola Carlos ¿Cómo estás? Hola Erika ¿Qué tal tantos tiempos? Ah ¿Recuerdas cuando Estuvimos en las Olimpiadas Especiales En mi país? Claro que sí Bueno Vamos a un móvil en exteriores Me están avisando acá Y ustedes preparan también Una canción Que queremos seguir escuchándoles Entonces A este lindo dúo Este lindo trío también Ya a partir de ahora No No ¡Gracias!